Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones completamente transparentes, porque nosotros no participamos de las elecciones. ¿Qué mayor transparencia de ello? Y estamos dándole todas las facilidades que nos solicitan al Jurado Nacional de Elecciones, a la ONP, a la RENIEC, que son organismos autónomos para que lleven a cabo las mismas. En otros países es el gobierno el que lleva las elecciones. Acá no, el gobierno no participa, son organismos autónomos los que llevan adelante las elecciones. Y aquí sí respetamos la institucionalidad. Recientemente la ONP y la RENIEC han elegido a nuevos jefes a través de un procedimiento, un concurso público meritocrático, regido por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué mayor garantía de independencia? Nosotros vamos a garantizar elecciones absolutamente transparentes. Y nosotros estamos pidiendo y convocando conmovedores a la Comunidad Europea, a la Organización de Estados Americanos, para que vengan y puedan garantizar, además de los propios organismos peruanos, transparencia, todas las facilidades de garantizar elecciones libres, transparentes, porque respetamos a las instituciones.